de lo de la visita del sábado si tiene si tiene Ricardo Ferretti un equipo, coincido con Víctor que no tiene los nombres ni la calidad como para venir a ganarle a los Tigres, eso coincido completamente, pero tampoco lo tenía Pumas, ni Necaxa ni los otros y creo que si le va a batallar ni Cruz Azul ni Monterrey va a terminar ganando Tigres yo también lo creo si te entiendo Miguel, porque alguna vez lo hizo con Pumas, dirigiendo Tuca a Pumas, enfrentando a Tigres con un Pumas también que andaba veía dos nombres y nada, y le hizo un partido muy muy bueno al equipo de Tigres sí, sí podría ser, pero caray, si hemos visto a Juárez y la verdad híjole, pobre Ricardo no sé si lo agarró como un calvario con este me voy a dar unos latigazos por lo pronto pero qué equipo no es tan así que tú digas tan malo porque si tiene los los morenos que tiene arriba no son tan malos sí son sí son buenos, pero pero pues no no, no, no no le iba a alcanzar yo leía leía gente de antitucas Tigres Tigres antitucas donde decían y le tiraban con todo pues ahí está el técnico que decían que era muy bueno pues yo creo que ni aunque vaya al que vaya al que tú quieras ponerlo así a Juárez lo puede levantar tanto en un primer torneo porque si estaba deshecho ese equipo estaba deshecho yo pienso que la próxima temporada le va a ir mejor ya más armado con uno o dos refuerzos mejores con más con su estilo pero pues yo no tampoco presupuestaba 16 puntos como los tiene ahora y yo creo que ahí se va a quedar en 16 porque va a venir a perder el sábado con Tigres es que ese arranque no ese arranque estuvo de terror pero tú lo ves tan seguro Miguel tú lo ves tan seguro el triunfo de Tigres contra Juárez así de seguro lo ves entendiendo que Tigres por supuesto tiene mejor plantel que Juárez y está en casa pero no crees que el efecto Ferretti volver al volcán vaya a contagiar Miguel también también Miguel Ángel Garza regresan al volcán que pueda contagiar a su equipo que saben también estos jugadores los de Juárez que pudieron hacerle partido y vencieron a un Cruz Azul a un Monterrey que eran infinitamente superiores a ellos en el papel y en la práctica sucedió todo lo contrario no, no lo veo tan seguro por supuesto que no no, porque pues mira yo los visitó al Atlas en en el Jalisco y le ganó 2 a 0 entonces no, no y menos en el fútbol y menos en el fútbol mexicano no, no, no no veo nada tan seguro y yo deseo que verdaderamente en este partido deseo que gane Ciudad Juárez pero el deseo no importa ante los hechos reales y los hechos reales nos dice que Tigres es lo suficientemente superior como para ganar el sábado verdaderamente no, no fácil a lo mejor Jaime no sé si por ahí la llevas sí, no, exactamente yo también creo que va a ser muy sufrido va a ser sufrido fácil no pero si es tú va a vender cara muy seguro va a vender cara pero que se metiera o sea, me hubiera gustado que se hubiera metido Ricardo pero también hay una motivación extra Miguel o sea, para Ferretti recordemos aquella frase que no sabemos si iba dirigida a Víctor a Miguel Herrera a la nueva directiva o simplemente fue aquello de una coincidencia no se vayan a caer no se vayan a caer bueno mira la probabilidad aquí indica que Ferretti tiene ante sus manos la posibilidad de sí hacer que caiga Tigres de perdido de la zona de clasificación directa ¿no? yo creo que ni aunque pierda tal vez yo creo que no, perdiendo sí bueno, dependiendo los marcadores también de este fin de semana este mira yo no lo he escrito en la columna ni lo he comentado en Twitter ni nada yo a los dos días dos días de que dijo esa frase comí con él este y en un plano de sinceridad me dijo la frase yo no la dije por los Tigres nada más comimos el y yo frente a frente no hay nadie más me dijo yo se lo dije a dos reporteros que iban caminando de espaldas con la cámara frente a mí le dije ¿tú crees? no mira tengo que conocerlo y de convivir con él y de amistad diez años y es más de diez años y este y sé cuando me hice madriada y sé cuando no y me dijo yo se lo dije a dos reporteros que iban enfrente toda la gente lo tomó así mira tan sincero y sí se la creo que ayer yo le llamé para una entrevista ok este y nunca me he negado una entrevista y de hecho me dio como cuatro a mí aquí en video ok y me dijo no Miguel perdóname perdóname aunque seamos amigos no te voy a dar la entrevista porque no se la voy a dar a nadie no quiero hablar con nadie antes del partido o sea él lo ve como muy especial él lo ve tan especial que no quiere hablar con nadie me dijo Miguel si le diera una entrevista te la diré pero ni a ti te voy a dar la entrevista y no me dio nada o sea nada me mandó a la chingada al Tuca este pero está bien porque pues hay que respetar quien lo quiera entonces siempre ha sido muy derecho siempre se ha portado y sobre todo contigo con la relación que tiene que sé que tienes contigo entonces por eso sí le creo que a los dos días me dijo la frase era para dos reporteros que yo veía caminando de espalda y se la creí yo Miguel yo Miguel yo sí creo que la dijo y a Tigre sí pero más que por Tigre eso la raza piense que porque estaba enojado por como estaba haciendo las cosas con Tigres no por Miguel sí trae algo con el piojo él de toda la vida digo igual me tocó con él y le dijo hay Miguelito tan y su concito mucho mucho entonces con Miguel sí sí trae y él Mejía Varón te lo digo así como yo lo palpaba la realidad hablando al chile ellos veían a Miguel chiquito a Miguel Herrera chiquito o sea no comparar no podía compararse con los técnicos de prosapia de fútbol mexicano no voy a decir que entre ellos pero ellos lo veían así entonces el darse cuenta que su sucesor en Tigres va a ser Miguel Herrera créeme Miguel de veras te lo digo también con ese conocimiento que pude tener con él en esos tiempos sí estoy seguro que le decía si me hubieran cambiado por otro a lo mejor no pero me están cambiando por Miguel Herrera no se vayan a caer yo sí la compro tal cual yo sí veo el trajecito hecho a la medida no para Tigres sí por Miguel Herrera ahora no crees no crees Miguel no crees Miguel que porque fueron tres veces no creo que fueron tres veces la frase yo no pasa nada si fue o no fue para Tigres digo es parte de no pero pero le ha dado le ha dado le ha dado a todo el entorno le ha dado yo creo que la primera pudo haber sido dirigida a los camarógrafos pero se ríen o sea no sé si recuerdan la imagen se ríen hay un murmullo pero no le dicen a qué te refieres pero ya que lo haya dicho tres veces levantando creo que las cejas recuerdo un poco así como gestos de Ferretti quizá la primera la segunda no pero creo que la tercera voy de acuerdo con Víctor creo que la tercera fue diciendo ah pues puede aplicar también para no sé si para Miguel o para los Tigres o para la nueva directiva ¿verdad? pero creo que tal vez tal vez en un inicio no era la intención y remató siendo esa intención no sé si 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 entiendo lo que dice Víctor y lo que dices tú lo entiendo perfectamente pero fíjate yo grabé ayer un podcast que voy a pasar yo creo que en tres semanas porque no tiene caducidad y hablamos no solamente de fútbol hablamos de un aspecto de la vida donde se llama lo que hablamos es la percepción cada quien tiene una percepción de lo que cree y se combina de lo que quiere creer me explico y lo vemos mucho en el fútbol vemos que en el fútbol lo vemos que en el juego de la final de Rayados contra el América hubo un fuera de lugar de Gallardo y fuera de lugar de Funtin Mori y aparte un penal muy claro al minuto 99 y nadie dijo nada del Monterrey y ahora sí con el con San Luis una bola que no salió reclamaron que fue robo entonces yo ya me acostumbré que cada quien tiene un comentario dependiendo de la percepción que uno quiere ver pero eso es bueno exactamente eso es parte a lo que nos dedicamos yo ya lo entendí me tardó mucho tiempo en entenderlo me molestaba mucho de la parcialidad de la gente pero bueno finalmente son aficionados y si ayuda de que esto de que no se vayan a creer le meta más picazón pues está bien chido está muy padre me parece muy bien yo les cuento lo que yo vi escuché le vi la cara y como lo conozco sé cuando miente y que casi no porque es muy frontal Ricardo y me dijo no güey se lo dije a dos no eran ni camarógrafos creo que eran reporteros Jaime y que iba caminando bueno así esa percepción tengo yo pero la percepción que da si yo no escucho a Ricardo en esa comida que tuvimos dos días después yo pienso como ustedes igualito que ustedes coincido pero bueno hay que verlo para decir a la madre pues ya al menos tengo la duda que si es como todos piensan verdad si 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 va a estar sabroso el juego va a estar sabroso el juego aunque esté eliminado Juárez al decir la frase dice el Tuca se vio como burlándose mi percepción volvemos al tema sí sí pero a ver Miguel hace un momento y no quiero que se me vaya porque ya nos vamos a ir alargando en la charla y se me va a ir que dijiste hace un momento me gustaría que ganara me habría gustado que ganara o algo si dijiste Juárez en este partido por la relación que tienes no con con Ricardo es una persona que yo quiero mucho es una persona con la yo creo que Víctor tenemos los mismos años de periodistas yo nunca hice amistad con nadie porque no me gustaba por mi educación periodística en la empresa donde estaba por mis convicciones por lo que yo así pienso que no me gusta hacer amistad con nadie de hecho con Ricardo no puedo decir que tenga una amistad pero la relación es muy buena y entonces a mí me gusta que le vaya bien al viejo me gusta que le vaya bien entonces pero ahorita aún ganando pues no le va a ir bien porque ganando no va a alcanzar no gana nada si hubiera este triunfo ayudado a clasificar me hubiera gustado ahorita si no gana como quiera ya no gana nada o sea entonces pues igual da lo mismo yo es porque le deseo el bien yo no entiendo yo no entiendo a los tigres a la afición que lo odian que le dicen pinche viejo y que mira como le va mal ojalá le vaya mal a Ciudad Juárez o sea como un técnico que te dio tanto es muy válido es muy válido que tú digas no me gusta y quiero que se vaya eso es más yo lo aplaudo que se haya ido pero de eso a odiarlo como leo muchos tigres está cabrón eso ya no lo entiendo eso está muy caro ahí digo si los hay algunos que lo tomen con esa claridad de decir si quiero que lo vaya mal pero creo que son pocos y muchos lo hacen nada más por el famoso main ese no de poner viejo hijo de ahí que bueno pero pero es cierto es cierto Víctor estamos hablando que es el mejor entrenador en números en la historia del club eso nadie se lo va a quitar y va a ser muy difícil que se lo quiten ojalá que alguien llegue y lo supere pero yo hablando de números porque en cuestión de estilos Miguel pues ahí sí es muy es de percepciones no 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 volvemos a la tema pero en cuestión de números que le puedes decir a Ferretti Ferretti es el tipo más ganador para el club en su puesto como entrenador para Tigres o sea y el tipo llevó a muchas finales cierto que también se alejó de otras no alcanzó los objetivos no vas a ganar todas las finales no vas a alcanzar todas las finales de todas las competencias es muy difícil no lo hacen ni siquiera los principales equipos en el mundo ¿verdad? pero Ferretti ahí me entuvo a Tigres en el primer plano con un gran apoyo de la directiva que para mí para mí es lo más importante que tuvo el club ¿no? Nos tendría que recordar también esto Miguel y Poeta que en ese entonces al máximo ganador al mejor referente al Tigre de toda la vida de oro y de todo lo que tú quieres y mandes el Volcán lo corrió a mentadas de madre a nuestro querido Carlos Miloc Miloc la gente pero a coro a coro a coro horrible esa vez es cuando yo he sentido lo más gacho que he escuchado y sentido sintiéndome Tigre de mi afición Abato también Abato también Abato también también recuerdo aquel gol de Joaquín del Olmo ante el Monterrey en un clásico que se estaban metiendo con él que se estaban metiendo con él y va y lo abraza ¿no? Bueno Abato es un histórico de la institución ahora aquí la pregunta es ¿cómo creen que lo van a recibir el sábado? la verdad yo creo que la mayoría no lo van a aplaudir lo van a dejar sentir va a haber aplausos sí no creo que haya que se alcance a percibir el abucheo yo creo que no la verdad ¿y sabes por qué yo también pienso que no? porque yo nunca en todo el tiempo escuché un Fuera Ferretti del Unig no ¿sabes qué Miguel? yo creo que se metían mucho en redes sociales no pero en el estadio en redes sí en redes sí en redes en radio acá cuando estábamos en RG bueno tú sigues acá en Víctor no sé sin duda pero en el estadio no yo no recuerdo como si lo hicieron como si lo hicieron con Buse yo escuché en el TEC mucho Fuera Buse Fuera Buse bueno eso no recuerdo sí sí fue porque yo recuerdo que Buse sale del Monterrey en un partido contra León pierden en León y ahí pierde el puesto Buse no fue ni siquiera en casa sí de visita de visita entre semana fue entre semana previo a esos le gritaban Fuera Buse sí yo estaba en el estadio es más hice una nota ok 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 bueno sí hay gente muy ingrata dice güerilla Castillo Gómez sí sí hay gente muy ingrata pero insisto no creo que vaya a predominar escucharse no no creo que vaya a ser ruido pues alcanzarse a percibir a bucheos es más no creo es más no me parecería extraño que que los libres y locos le dediquen una canción a Ferretti algún tipo de reconocimiento no creo no creo Samuel y su gente nunca lo quiso nunca lo quisieron ni siquiera por cuestión de respeto a la figura no puede ser que lo ignoren pero así como que cantarle algo no creo cantarle sí no creo chau 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 chau